Un comunicado de la familia de Bruce Willis, que se retiró el año pasado por padecer afasia, un trastorno del lenguaje, informó que el actor recibió un diagnóstico médico definitivo y padece un tipo de demencia que ha provocado que su salud empeore. El comunicado reza que aunque es doloroso, es un alivio tener por fin un diagnóstico claro, demencia frontotemporal o FTD. Esta enfermedad afecta al lóbulo frontal del cerebro y provoca alteraciones en la conducta, además de perjudicar al habla. La noticia llega casi un año después de que Willis anunciara su retirada debido a un diagnóstico inicial de afasia, el cual conmocionó a sus compañeros de profesión. Según explica la Asociación Americana del Habla y la Audición, la afasia es considerada como un trastorno del lenguaje que está producido por una lesión cerebral y afecta al lenguaje a través de la expresión y la comprensión. Además, puede manifestarse de forma repentina. Durante casi cuatro décadas, Willis protagonizó numerosos éxitos, empezando por Die Hard y sus secuelas y otros títulos como Armagedón o El Sexto Sentido, y ha conseguido un globo de oro y un Emmy.